Una caravana peatonal la hemos hecho hoy en Carropaz Más de 300 personas que nos están acompañando Tratando de resguardar a todo el mundo y permitiendo que los vehículos pasen tranquilamente ¿Cómo surgió? Surgió cortañamente, hoy a la mañana después que recorrimos tres barrios Todo el mundo quería salir a festejar por el centro porque estuvimos todas las semanas en los barrios Entonces bueno, todos los militantes y los amigos querían acompañarnos acá al centro En varios jóvenes se sumaron Martín, ¿no? Sí, los jóvenes están recorriendo los barrios, estamos recorriendo los barrios todos los días Bueno, tuvieron la iniciativa y nos salgamos a caminar el centro con bombos, con un poco de música y acá estamos Bueno Natalia, ¿qué resultados están viendo? ¿Qué respuestas hay de la gente? La gente nos acompañaba por los bocinazos, así que estábamos muy contentos La verdad es que darle un poco de alegría a toda esta campaña es lo que queríamos hacer hoy ¿Esto es una forma de demostrar que la gente los apoya, Carlos? ¿A una semana de las elecciones? Sí, por supuesto que sí, se ha sumado mucha gente en forma espontánea No organizamos nada, nada más que en el local llegamos a la tarde de repartir en distintos barrios Y dijimos, bueno, vamos a darle alegría al centro con el cuidado que hay que tener para el peatonal y el vehicular Y bueno, acá estamos recorriendo y haciendo un poco de gimnasio Pero la gente, ¿qué les decía del centro? Nos saludaban, nos entregaban los volantes, nos alentaban, nos acompañaban con los bocinazos De los balcones, hay gente que nos veía, salía y nos saludaba Bien, ahora se van hasta la Casa Capaz Casa Capaz, con mucha alegría